Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde compartimos la novedad sobre la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan, provincia que crece notablemente y que cada vez son más las obras que las embellecen, por eso lo invitamos a compartir en esta edición el progreso de San Juan. Buenas tardes San Juan Construye, muchas gracias por la invitación, bueno, hoy es un día especial para nuestro consejo profesional, ya que estamos de aniversario, estamos cumpliendo 68 años desde nuestra creación, ya que la provincia de San Juan adió a la ley de creación de los consejos de Airmensura, Arquitectura e Ingeniería en todas sus especialidades, mediante una ley 1639 que se sancionó el 30 de septiembre de 1950, desde ese tiempo estamos presentes en la sociedad sanjuanina cumpliendo un rol importantísimo que nos ha delegado el Estado, como es el control del ejercicio profesional por intermedio de la ética profesional. En estos 68 años hemos sufrido alguna evolución, algunos cambios, ya que en sus orígenes el consejo, el consejo propiamente dicho, estaba formado por ingenieros en todas sus especialidades, agrimensores y arquitectos. A posteriores los arquitectos formaron su propia colegiación y por lo tanto hoy en día el consejo está integrado por los profesionales de la ingeniería en todas sus especialidades y los agrimensores. Bueno, entre las tareas que tiene el consejo profesional llevamos el registro de matriculación de todos los ingenieros de la provincia de San Juan que están ejerciendo su profesión en el territorio de San Juan. Una tarea ardua, no muy fácil y tratamos de acercarnos a aquellos profesionales, principalmente a los egresados jóvenes, para que se matriculen y entiendan el porqué del consejo y de la necesidad de formar parte de la comunidad de la ingeniería sanjuanina. Una de las tareas que hemos implementado recientemente, casualmente este año, es acercarnos nosotros desde el consejo a todos los recién egresados de la Facultad de Ingeniería para facilitarles la matriculación y así ellos puedan cumplir con la legislación vigente referido al ejercicio profesional, ya que muchas ocasiones, a veces por falta de conocimiento, otras por el ejercicio propio de cada uno de los profesionales, les cuesta o no llegan hasta nosotros acá al consejo a matricularse, entonces se ha tomado esta iniciativa de nosotros facilitarles e ir a matricularlos. Bueno, de esta manera hemos querido estar presente en este día tan especial para el consejo profesional, como ha sido su aniversario y quiero aprovechar para saludar a todos nuestros matriculados y bueno, decirles que las puertas del consejo están abiertas para escuchar inquietudes, para participar, como así también aquellos ingenieros que por cierta circunstancia no están matriculados o están con alguna irregularidad de la matrícula, que se acerquen, seguramente le vamos a encontrar la solución y vamos a tratar de brindarles todo el apoyo posible para que regularicen su situación y se sumen a la comunidad de la ingeniería sanjuanina. Así que desde ya muchas gracias y bueno, muchas gracias a San Juan Construye por habernos dado esta posibilidad de saludar a todos los matriculados y el consejo en este día que es en su aniversario. Muchas gracias. A 45 kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia de San Juan se encuentran los cimientos de piedra travertino con mayor potencial de explotación. El paraje Lalaja, en el departamento Albardón, es el lugar que alberga esta roca reconocida por su estructura y superficie porosa que destaca a esta provincia como la principal productora del país. El travertino es una roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio de estructura bandeada y superficie porosa por la precipitación de esta solución en vertientes y fuentes termales. Esta roca es explotada desde finales del siglo XIX y se encuentra en regiones áridas y semidesérticas. En estas zonas, las lluvias son escasas y las temperaturas son extremas de invierno a verano. En la provincia de San Juan existen dos tipos de travertino, claro y oscuro. Existen diferentes técnicas de corte. Esta actividad demanda mano de obra capacitada en diferentes tareas que deben ser realizadas con minuciosa atención. En la región de Cuyo existe una marcada tendencia del uso de esta roca en las construcciones. El Teatro del Bicentenario es uno de los exponentes más admirables de la construcción contravertino. Se destaca el revestimiento del arco frontal característico de este edificio, así como también todas las paredes exteriores y el piso. Su elección se fundamenta en la belleza que otorga a las construcciones y la analogía con la falda de la precordillera que sostiene la cúpula revestida de chapa oxidada aludiendo a las cumbres de la cordillera de los Andes. Los artesanos también utilizan el travertino en sus obras. Con las piezas más pequeñas se elaboran bachas, mesas, guardas, morteros, esculturas y demás piezas decorativas. El travertino es la roca de ornamentación por excelencia de la provincia de San Juan y su calidad es reconocida en los principales mercados mundiales. Ministerio de Minería. Gobierno de San Juan. Maderrajes. Insumos para carpintería metálica y madera. Oferta de la semana. Máscara fotosensible. ESAB a tan solo 1.500 pesos. Telefono 264-424-1317, Avenida España, 296 Sur, esquina de Estado de Israel y Nueva Sucursal en España y Falucho, Capital. En hierros, un nombre. Metales San Juan. Compre y lleve solo lo que necesita. Cortes a medida, caños estructurales, tapas galvanizadas, perfiles, nueva dirección. Pedro de Valdivia, 1453 Oeste Capital. Teléfono 422-8995. www.metalesanjuan.com.ar Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Gracias por esta gentil invitación que nos hace el Consejo Profesional en el día en que cumple su más preciado aniversario, que es el aniversario institucional de la creación del Consejo Profesional de Ingenieros, en aquella época arquitectos y agrimensores. Así nació como una necesidad de incorporar a los aspectos regulatorios de la profesión que se habían dictado en general, en el orden nacional, mediante un decreto nacional, el 17.946 del año 1944. Y se invita a las provincias, a los gobiernos provinciales, a adherir a ese decreto. El gobierno de San Juan adhiere, mediante una ley dictada por la legislatura provincial, declarando a la provincia de San Juan acogida al decreto nacional, al alcance del decreto nacional. Esa ley fue firmada por don Eusebio Altasar Zapata, presidente provisional de la Cámara, y por Raúl de la Mota, secretario legislativo. Al dictar esta ley, se faculta a la provincia a reglamentarla. Y entonces la provincia dicta una ley 1639, en donde el gobierno de la provincia declara la adhesión. Y después se reglamenta, mediante la creación del consejo profesional, de ingenieros, arquitectos y agrimensores. Así es, esos fueron los comienzos. Y en realidad, como yo estaba diciendo recién, hay algunas regulaciones que son muy buenas y otras que son muy malas. La regulación del ejercicio profesional era una necesidad, porque había mucha gente, muchos técnicos, en el caso nuestro de la ingeniería y de la agrimensura, y también, posteriormente, de la arquitectura, que no tenían título y ejercían sus... se hacían llamar ingenieros, se hacían llamar agrimensores o arquitectos. Y así que de ahí vino la necesidad de tomar esta decisión, que se tomó con la creación del primer consejo profesional, que es donde estamos nosotros después de todos los años. Fíjate vos que eso fue una necesidad urgente, porque la reconstrucción de San Juan, ¿qué es requerida? La contribución de muchos profesionales. Ojo, San Juan se quedó limpio, había que empezar a hacer de nuevo. Y vinieron, fíjate vos, cuando se empezó, se armó la facultad de ingeniería y todo eso, y empezó la reconstrucción de San Juan, era necesario. Yo recuerdo que al principio, me acuerdo que estaba, espérate, en el Instituto de la Vivienda, y resulta que cuando iba a las obras, eran todos empresarios afuera. No había ingenieros. Y yo recuerdo que cuando estuvimos con el ingeniero Badorri, decíamos, che, ¿cómo puede ser que no tengan los ingenieros? No tenemos... no habían ingenieros, ¿no? Entonces, dije yo, mira, vamos a crear el registro de conductores, ¿te acordás? Sí, ese fue el registro. Bueno, dijimos, registro de conductores. Lo primero que hicimos fue, había muchos técnicos de la escuela industrial. Dijimos, vamos a hacer una especie de equipo que va a tener un empresito. Le vamos a dar un capital de 100 mil pesos para que haga obra. Porque el registro de conductores, ¿cuál era la función? De controlar las empresas constructoras. ¿Se da cuenta? Y sobre todo, que fuera... Si ya se iba a empezar la reconstrucción, y que era una zona símica, había que tener profesionales en las empresas. O sea, ¿se da cuenta? Ese fue lo más importante que para mí, en ese momento. Dije, la idea fue mi año. Mira, vamos a hacer eso, 100 mil. Los primeros que salieron fueron Gil, Dafay y Samarudide. Fueron uno de los primeros que salieron ingenieros ya haciendo una empresa. Que fue cuando empezaron el centro cívico. Ellos fueron los que hicieron el grupo para gestionar la impresión. La llamaban a mí y digo, mira, yo tengo mucho trabajo. Trabajo en... Estaba creando una cuestión de grimesura. Estaba preparando una empresita. Y dije, no. Y así... Bueno, en este aniversario tan importante, yo creo que lo más oportuno es destacar y honrar la memoria de quienes fueron los primeros organizadores del Consejo. De acuerdo, como les decía yo, al decreto provincial, regulatorio de la ley provincial que adhería a la fundación del Consejo. Así hay que rescatar la memoria de los primeros ingenieros. Fabriciano Palmero, Carlos Chaposnik, José Segovia y Néstor Belio. Al arquitecto Roberto Guerrero y al agrimensor Rafael Mayale. Esos fueron los primeros que empezaron a trabajar en el Consejo Profesional. Para ellos, un recuerdo los he conocido a todos. Pero sí, realmente la importancia que tuvo el Consejo, como lo destacó recién mi colega, es la función dentro de lo que fue la reconstrucción de San Juan. Y lo siguiente a la reconstrucción de San Juan. Porque la reconstrucción de San Juan se basó fundamentalmente en jerarquizar las profesiones que incidían directamente en esta cuestión. Así que ahí es donde está la situación inicial del Consejo. Posteriormente han venido, han venido pero muy muchos profesionales egresados a la mayoría de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que en esa época tenía sede en San Juan. Actualmente es de la Universidad Nacional de San Juan. Pero han habido ingenieros que han tenido una labor sumamente destacada. El ingeniero Hugo Baygorri, Mario Alberto Gallo, el Enrique Gil, el perro Gil. Y bueno, y posteriormente muchos dimos la mano a la medida que fuimos escalando posiciones. A mí me tocó ser secretario de Estado de Obras Públicas en el momento en que se definía el proyecto, este en donde estamos nosotros acá en estos momentos. Así que ese fue el arranque de esta magnífica institución. Bueno, un especial saludo para todos los ingenieros que hemos sobrevivido a esto y hemos dado el aporte a lo que es hoy la reconstrucción de la provincia de San Juan. Actualmente, el Consejo Profesional de Ingenieros y Agroinversores de San Juan cumple un papel fundamental, que es que realmente demuestren los profesionales no solo sus conocimientos que se demuestran en obra, sino también el respaldo legal de esos conocimientos que es el título otorgado por la universidad y la habilitación que el Consejo Profesional le da para poder ejercer la profesión. Alumetal Sociedad Anónima. El nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte y General Moscón y 2898 Sur, Rawson, Municipalidad de Rawson. Por un Rawson grande. Maderrajes. Insumos para carpintería metálica y madera. Oferta de la semana. Máscara fotosensible. Es up a tan solo 1.500 pesos. Teléfono 264-424-1317, Avenida España, 296 Sur, esquina de Estado de Israel y nueva sucursal en España y Falucho, capital. En hierros, un nombre. Metales San Juan. Compre y lleve solo los que necesita. Cortes a medida, caños estructurales, tapas galvanizadas, perfiles. Nueva dirección. Pedro de Valdivia, 1453 Oeste, capital. Teléfono 422-8995. www.metalesanjuan.com.ar Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos, domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. San Juan, tierra de hombres y mujeres pujantes, cuenta con una actividad minera industrial sólida que se ha convertido en el motor del desarrollo provincial, posicionándola como una de las provincias con mayor crecimiento del país. Con la clara aspiración de convertirnos en una jurisdicción minera líder a nivel mundial, trabajamos de forma estructurada y consistente para que nuestras políticas públicas incrementen el atractivo natural de la provincia. Este carácter pionero, premisa, de nuestra gestión de gobierno, puede verse de manifiesto en la promoción de las nuevas normas que se traducen en herramientas concretas del espíritu de mejora continua que nos distingue. Fondo Provincial de Incentivos a Emprendedores Mineros Con la creación de un fondo fiduciario público-privado para acelerar la inversión en exploración, se abre paso a una nueva minería más sustentable y participativa. Desde el mercado de capitales, se vislumbran herramientas para que la provincia evolucione de un esquema único de concesión a ser accionista de proyectos mineros. Régimen de promoción y fomento de la actividad minera Incentivos fiscales retornables del pago de impuestos federales y excepciones totales de impuestos provinciales reducen así el peso de la carga impositiva sobre el proyecto en la etapa de exploración. La minería traccionará la economía regional por los próximos 10 años con reinversión del 100% del incentivo en proyectos en San Juan. Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades Recursos de la minería, como las regalías, se destinan a programas de desarrollo comunitario, inversión en materia energética, construcción de nuevos diques, redes para uso industrial, línea 500 kW, más y mejores caminos, infraestructura vial, energías alternativas no convencionales. Nuestras acciones ya vieron sus frutos. El Instituto Fraser posiciona a la provincia de San Juan como el mejor destino argentino para inversión minera internacional, avanzando más de 30 posiciones desde el año 2015 cuando comenzó nuestra gestión de gobierno. San Juan es la provincia con la mayor variedad y volumen de recursos de la Argentina, concentrando el 50% del potencial de inversión de todo el país, incluyendo minerales metalíferos, no metalíferos, y sus rocas de aplicación. La actividad minera en San Juan es una actividad sostenible y sustentable. Y hoy podemos asegurar que el verdadero beneficio de la minería lo medimos no sólo en términos de crecimiento económico, sino de auténtico desarrollo humano integral, obteniendo los mejores beneficios de una actividad noble, que es fuente de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los sanjuaninos. ¡Gracias! 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 Minería, una política de Estado en beneficio de todos los sanjuaninos. San Juan es la provincia argentina con mayores reservas de carbonatos de alta calidad debido a su historia geológica. El recurso es abundante, es por eso que los núcleos de explotación se encuentran cercanos a las poblaciones, aprovechando la disponibilidad de infraestructura y transporte. Los principales polos de producción están distribuidos en distintas áreas de la provincia, como Los Berros, Divisadero y Cienaguita, en el departamento de Sarmiento, Villicum del Bardón, Sierra Chica en Sonda y Hachal. La materia prima de la cal son carbonatos que se encuentran en la roca caliza y dolomías. De estas derivan las cales cálcicas y las cales magnesianas respectivamente. La extracción de la roca se realiza con equipamiento mecánico y voladura. El material obtenido es cargado y trasladado hasta las tolvas de trituración para ser reducido y clasificado según su tamaño. La mayoría del material ingresa al horno de calcinación y así se obtiene la cal. El de malla menor se comercializa como caliza a granel y se traslada hasta la estación de ferrocarril para su posterior carga y despacho. La cal es un material requerido por varias industrias, entre las que se destaca la siderúrgica para la elaboración de aceros de alta calidad y también la industria de la construcción, que es la de mayor demanda. Un mercado de gran potencial es la minería metalífera y la industria química, papelera, azucarera, pinturera y curtiembres. Nuestra provincia posee una industria desarrollada. En los últimos años consolidó su producción invirtiendo en hornos de alta tecnología y gran capacidad. Además, contemplan el uso de combustibles alternativos para el proceso de calcinación. En San Juan, esta industria es una de las más antiguas y seguirá creciendo gracias a la cantidad de recursos calcáreos naturales. Ministerio de Minería. Gobierno de San Juan. Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo a partir de las 12 horas como todos los domingos. Nos vemos el domingo que viene. Música 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 ¡Gracias!